José, conmemoración de algunos sectores en Chile donde se hacen actos de manifestación en recuerdo a los hermanos Vergara Toledo que murieron durante el régimen milipar de Augusto Pinochet. La fecha no es una efeméride oficial porque está dividida la población. Porque, por otro lado, el señor José Augusto Ramón Pinochet y Ugarte gobernó desde el 73 al 90 y los seguidores de él no aprueban esta efeméride. Todavía la sociedad está dividida ya con respecto a... El régimen militar es el nombre con que se conoce al periodo de la historia comprendido entre el 12 de septiembre del 73 y el 11 de marzo del 90 durante el cual se desarrolló una dictadura militar encabezada por el general Augusto Pinochet. Este periodo se inició con el golpe de estado que derrocó al presidente Allende y Pinochet, como comandante jefe del ejército, asumió como presidente de la Junta Militar. Él había sido nombrado por Allende por el general Prat. Prat renunció y Pinochet fue designado por el propio Allende. Es el día del combatiente en Chile. No es una efeméride oficial. Bien, eso es lo que tenemos de efemérides hoy y de una nota luctuosa. También queremos decir que el día de hoy estamos a 48 días de las elecciones. 48 días de las elecciones. Menos dos días de... Que no se puede hacer campaña. 46 días de campaña. Bien, hoy cumple 90 años, Flor Bencosme Gelú. Flor Bencosme Gelú cumple 90 años. Cumplir 90 años es importante. Ya se está metiendo 90 años, ¿sabe qué? En la edad promedio. No, la posibilidad de supervivencia, doctor, aumenta. Eso yo dándome ánimo, ¿verdad? Que de una vez que no, bajo ningún concepto. Pero bueno, el optimismo es lo último que se pierde. Ya nosotros pasamos la promedio, estamos viviendo ñapa. Y hacemos la agenda hasta las 6 de la tarde. ¿Usted decía que era hasta los 65 años? Hasta hace poco. No, ahora... ¿Verdad? El que vive... Usted, yo lo oí diciendo. El que vive más de 65 años vive de ñapa. Pero ya se lo subieron. Lo subió a 74. Ajá. Cuando nacimos, la expectativa de vida era 50. 54. La superamos. Sí. Hoy, la expectativa de vida es 70. O 73. La superamos. Entonces, ¿qué? José, nosotros estamos como Abinader, que la diferencia no la vamos... En el tiempo que nos queda, no vamos a poder superarla ya. ¿Cuál de los Abinader? El presidente, el que aspira al presidente. Mira, hoy aparece una encuesta que le da a Roberto Salcedo, ¿cincuenta y cuánto? ¿Cincuenta y tres? 54. Y al renovador, el 23. Entonces, resulta que ese sí tiene tiempo, porque el distrito es pequeño. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Verdad? Pero, en el caso de Danilo y Abinader, están igualitos, 53, 24, 23. Pero resulta que están como nosotros con los años. El tiempo que queda no nos va a dar para revertir esas cifras. Nosotros alcanzamos los 54, alcanzamos los 65, alcanzamos los 72, pero los 90 no los vamos a poder alcanzar. Van a llegar primero. Otorgan 58 a Salcedo y 24 a Collado. Ah, espérese. Y Karim Abunabá, 3 por ciento. 3 por ciento. Sí, pero yo le tengo eso mismo a José hoy. José, tenemos un espectáculo que no se debe de repetir. Estamos viviendo algunas situaciones que tú y yo sabemos que se han repetido, han ocurrido, pero nunca han ocurrido tantas cosas juntas al mismo tiempo. Por ejemplo, en lo presidencial y en lo congresional y en lo municipal, han ocurrido cosas que no se deben de repetir. Te voy a poner algunos ejemplos. Todo el mundo pensó hasta hace dos años que los candidatos iban a ser dos expresidentes. Todo el mundo tenía la certeza de que eran Hipólito y Leónel Fernández. No fue así. No sé si es bueno o malo. Estoy diciendo cosas que no ocurrieron. Los dos que quedaron fuera están en contra de sus propios partidos. O por lo menos no están haciendo campaña por sus partidos. Otra es un toquecito ahí adicional. El dedo, la convención, la encuesta, el acuerdo mutuo, el consenso, la subasta y la venta en las estructuras ha traído un caos. Ahí los estatutos y los reglamentos y lo que sé yo qué se lo pasaron por donde tú sabes. Cuatro mil ciento sesenta y seis empleos. A ninguno de los cientos de miles aspirantes los inspiró nada que sea patriótico ni que se parezca. No le importa nada ni nadie. Eso tenemos que revisarlo el día después. Pero no despótano el día después que termine esto. No dentro de seis meses. Las mujeres, las cuotas, los cuartos, la Junta Central Electoral y el Tribunal Superior Electoral. Hoy tiene 43 audiencias urgentes para conocer recursos de impugnaciones. El voto por la reelección, lo que dijo Tony Iza. Eso de usar de que yo he sido el más votado. Diputados que quieren hacer alcalde porque en la alcaldía hay más cuartos que en el Congreso. Depende de cuál alcaldía. Bueno, depende de la que ellos están, ellos no están buscando la que no. Si la de Cotuí, si la de Bonau en cierto tiempo. Bueno, ese no quiere ser alcalde. Ese diputado. No es algo que ha dejado la diputación para ir a ser alcalde a Cotuí. Pero el de Cotuí es barrigol. Ese sí quiere ser. Un cinco por ciento. Exacto. Nadie quiere ser alcalde de Pará. Uno ve que el diputado de Barahona quiere ser de Cabral, como el alcalde de Cabral. No. ¿Para qué? Entonces, dos muertos importantes ya proclamados. Juancito. Mateo Aquinoza Brillette. Y Claudio creo que, ¿no era candidato? El hijo. Ah, el hijo. Un embajador que le da un almuerzo a un candidato. 20 candidatos. Elabóame el concepto. Un embajador con asiento aquí. Sí, un embajador extranjero. Que recibe un candidato. No, que recibe, no, que lo invita. Vamos a comer y hace algún tipo de pronunciamiento. Proclives a un apoyo. ¿Un embajador o el embajador americano? El embajador americano está con Abinader. Ya. Porque si es el de Honduras, ¿no? Ok, ya, ya, ya. El embajador americano está con Abinader. 20 candidatos, dice el procurador adjunto. Eso no es una definición de dominio. Eso no diría que tengo dominio. No, eso no es dominio. ¿A qué jefe soy yo? Y recibo a todos. ¿Eso no va a pelear con Danilo? ¿Eso sabe que Danilo va a ganar? Yo no estoy hablando de pelear. Es lo que está definiendo en el dominio. Este país es mío. Este país lo dirijo. Yo hago comerla a la gana en este país. Le dijo en esta semana a una persona en las vacaciones de Romana. ¿Verdad que yo estoy haciendo una buena gestión? Sí. ¿Verdad que yo estoy haciendo una buena gestión por el país? No, pregunta por eso. Muchachito, muchachito, me da pena. A mí me da pena. ¿Pero por cuál de los dos países? ¿Por Estados Unidos? Tú eres un poco incomprensivo. ¿Eso es el temperamento femenino? Sí. Sí, eso es... Yo hace rato que estoy queriendo. Hace rato que yo... La mujer siempre está buscando... De ñoña. ...la imagen. Sí, sí, sí. ¿Cómo está la imagen? Sí, cómo me veo. ¿Verdad? ¿Cómo me veo? ¿Verdad? Pero hay que entender lo que hay un temperamento femenino en cuerpo masculino. Pero tú sabes, yo te respeto mucho, ¿verdad? Y yo esos temas a ti no te los trato. No, digo, no vamos a contar. Bien. Esa es una situación que la hemos vivido de ver muchachos. Muchachos que les gustan las muñecas, que les gustan las... Que son amigos, siempre ha sido así. Y nosotros nos dicen amiguitos de gulio. Y lo queremos muchísimo, además. Bueno, no. Y lo queremos mucho. Pero uno tiene que entenderlo porque lo sabe que existen así. Es que no entiendo lo que dice el doctor, que dice, de gente que quiso haber... Él quiso haber sido una mujer, pero él no es el... Tal vez le hubiera ido mejor si lo hace. Sí, si lo hace. Bien. Entonces él te lo hace y te molesta. No, déjalo que haya su cosa. Nadie se molesta. Lo que pasa es que él... A sacudir esa condición. Eso no. Eso no, porque ya eso es inducir. Ya eso es campaña. Proselitismo. Otra palabra que se usa. El diputado de Ultramar. ¿Verdad? ¿Para qué sirve? El diputado del Parlacén. Y el diputado nacional. Esas son gente que están metidos ahí debajo de la puerta. Te metí un ladrillo. Tú oye. Y eso van a salir. Pero no hay boleta por ellos. Ellos están en el paquete. No. ¿Sale seguro? Sí. ¿Sale seguro? No hay que votar por ellos. Karim el 3%. Mucho menos falló. Miren, a mí me es difícil. Y José sabe. Porque eso me lo enseñó José. Cuando yo comencé a joder con esto. ¿Tú sabes cuál es el principal problema que tienen los medios? La relación y la mitad. Eso es lo que más problema te da. Cuando tú vas a un periódico un jueves y se aparece un político en tu casa un miércoles y te vas a saludarte. Y ya tú tienes que correr y borrar un comedor. Las relaciones personales son ríos. Yo tengo, yo soy muy amigo del papá de Karim. Y yo tuve el privilegio de que Mustafa me invitó a su casa en Jordán y me enseñó su papá, su mamá, su hermana, el esposo de su hermana. Me enseñó la casa entera de un musulmán. Óyeme, tú no te imaginas lo duro que para mí decís que lo de Karim es un absurdo. Y que no puede ser que un 3% de la población de la capital votante, que son 900 mil votos o 900 mil personas, que tenga ese muchacho disloco, disloco. Disco loco. No. Disco loco. 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 ¿Cómo es posible que tenga eso? Multiloco. 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 Eso irá el hilo de Multiloco. Cuidado, no mezcle la cola. No mezcle. Estás robando tú por ahí, por el muro de la lamentación. Otro tema que no se ha tratado mucho, señores, lo dijo un regidor de una circuncrición. Aquí hay un cuento. Cuando los empresarios dominicanos, algunos, se disputaban las megadivas, no quiero mencionar nombres, pero tengo los nombres. Me dice uno, fulano de tal ha dañado el mercado de las migadivas, porque le ha entregado una tarjeta de 25 mil pesos y un carrito, y yo eso no puedo competir con él. Dijo eso. Que yo no invito tarjeta. Termino el asunto. El regidor en estos días me dice, los que son dueños de bancas de juego han dañado el mercado de la política. ¿Por qué? Porque han roto, ahora resulta que están ofreciendo dinero que nosotros, los políticos tradicionales, no disponemos de ese asunto. Y ellos van a ganar. A eso se debe que Miranda Villalona dice que hay 20 candidatos que están siendo investigados. 20. Por narcotráfico, por lavado y porque están dedicados a actividades ilícitas. 20. Pero tú sabes lo que son más preocupantes. ¿Qué cosa? Los que no han detectado para la investigación. Sí. Eso son los más preocupantes. Eso lo dijimos ayer. Ah. Lo dijimos ayer. Yo dije que hay tres narcotraficantes. Los tres más grandes narcotraficantes de aquí no son ni RICIC, ni Figueroa, ni Quirino, ni Arturo del Tiempo, ni el de Santiago, el mexicano. Claro. ¿Eh? Claro. Luis Horacio Cano. Nada de eso, ni Florian. Son tres señores que nadie lo ha detectado. Y son los jefes desde hace... ¿Dónde está? Hay gente que no cabe en la misma lista. Cuando Cano estaba en su travesura. Nadie soñaba a dónde iba a llegar esto. Pero ellos no han sido lo más grande. Pero esos tres que yo digo ya estaban cuando Luis Horacio Cano. Bueno, han ido creciendo. Porque Luis Horacio Cano aquí... Han ido creciendo. Dos de ellos. Dos de ellos. Luis Horacio Cano compró las águilas ibaeñas. Y Félix le da teriquito cuando yo lo digo. Luis Horacio Cano compró bajo un poder la mayoría de las acciones de las águilas ibaeñas. Y cuando él se lo cayó preso, los que le habían vendido se quedaron con eso. Ese tipo se metía en el dogado de las águilas. De su equipo. A decir que me da un hit, tiene 100 dólares. Que me da 200, tiene 200 dólares. Que me da un morrón, tiene 1000. Y cree que estaba una gallera mexicana. Exacto. Exacto. Él iba de la gallera al play. Y otra muchacha que era comunicadora, que murió también, era que le hacían las gestiones de tipo femenino. Entonces, lo que está diciendo José, lo peor es que no son los 20 que están investigando, sino los tres que nunca van a investigar. José, esa situación, ¿tú crees que debe ser revisada o tú crees que no va a pasar nada? Pienso que hay que atreverse a desglosarla, porque tú estás hablando en un lenguaje críptico que todo el mundo no entiende. Hay que ponerle el dedo en la frente, Julito. Hay que señalarlos. Hay que señalar y emplazar a las autoridades sobre ese tipo. No, pero yo no digo solamente los narcotraficantes. Yo estoy hablando del panorama que nosotros tenemos. El panorama político es el resultado de un culto a la democracia que se ha establecido en el país como paso necesario para vivir mejor. Tantos años de Trujillo, más tantos años de Balaguer, nos acostumbraron a las virtudes de la continuidad que las tiene. La continuidad le garantiza al Estado una administración con cierta coherencia. Entonces nos metimos en el culto a la no reelección. El culto a la no reelección los mexicanos lo resolvieron. No relige el candidato porque elige el partido. Relige el partido. Relige el partido. ¿Tú sabes la carita de tristeza y de angustia que tenía Felipe González? El mejor gobierno que ha tenido España después de que Franco murió. Sin lugar a dudas. ¿Cuándo? Felipe González, el día que tuvo que dejar el poder. Un hombre joven, plenamente. Con toda su capacidad viva de gobernar. Y además sabía hacerlo. Y se fue para su casa. De un trabajo salir un día que van a llamar que los huevos cabezes. Vamos a un restaurante. Que la gente te vea. A todo el mundo le... Ojo de ese pococó. Es lo que le está pasando a Leónal Fernández ahora. Un hombre en la plenitud de su capacidad de gobernar. Que por los juegos de la democracia queda afuera. Entonces Fidel tuvo razón. ¿Y por qué tenés que irse? Bueno, eso mismo decía Batista. ¿Eh? Eso mismo decía Batista. ¿Para qué me voy? Pero Batista lo fueron. Bueno, todavía lo fueron. Fidel no han encontrado la fórmula de sacarlo, ¿no? No, porque... Ahí lo tienen como un trombo loco hablando de Imparate. Esa composición que el publicó ayer sobre mi amigo Obama divagando. Y que además se la publica, indica que tiene poder. Porque a cualquier estado que se repete, le da vergüenza publica esa tontería. O que alguien ya se lo está publicando para tener en cuenta que está loco. José, eso es porque cuando el manager sale a discutir un extrae. Eso no tiene ningún valor. Yo estaba esperando otra respuesta. Digo yo, mira, le voy a enseñar otro a José Israel. Y él va a decir, esas son vainas viejitos. ¿Pero qué es eso? Y como al viejito le tienen respeto, se lo publican. O miedo. ¿Eh? O miedo. O quiere que todo el mundo sepa que es un loco viejo. Porque es eso también. Alguien puede proteger su imagen y decir, no le publique eso a Fidel. Para que vean. Deja que pase los días. Para que no pasemos vergüenza. Yo igual que yo digo, sí. Oye, porque hablar de la dictadura portuguesa. Que se murió en su cama. Como se va a morir él. Y que entramos a Angola contra la dictadura. Pues eso no existía ya. La situación de Angola era un desamparo. Lo de Olivera Salazar. Olivera Salazar se había muerto ya cuando se produjo la intervención cubana en Angola. Pero se murió en el poder. En el poder, plenitud del poder. Oye, por favor, no. Pero no es que quiera engañar. Es que está perdido. A él se le olvidó ya que él entró ahí como una cuña pro soviética para evitar que los chinos tomaran el poder. Que era lo que habían hecho la guerrilla. Pero eso está en la pareja del mundo. Eso existe así. Pero alguien dice, déjale pase ese ni para ti hombre. Esa fue la razón de Angola. Porque eso lo debilita. O sea, se lo publicaron para debilitarlo. Pero yo dije algo. Digo, si Maduro va a Cuba y quiere ver a Fidel, lo dejan que oiga todas las cosas de Fidel. Todas las cosas de Fidel. Pero posiblemente... Espérate, pero Fidel. Pero espérate. Fidel, a pesar de su senilidad absoluta, tiene más Maduro es que Maduro. Sí, pero el caso es... Que de Maduro no más tiene lo apellido. Sí, pero tú estás seguro que si está así, no dejaron que Obama lo vea. ¿Pero para qué? ¿Tú te crees que Obama no sabe la temperatura de Fidel cada minuto? Sí, lo sé. Pero Obama como persona dice, no es verdad que yo voy a Cuba y no voy a conocer a Fidel. Yo quiero que sea saludarlo. Porque eso es un motivo de turismo. No. Si Obama logra ver a Fidel, fortalece a Fidel y el fidelismo que está latente ahí. Ah. Aunque sea clandestino. Pero no, ver a Fidel es una diferencia en la invitación, en la llegada. Ver o no ver a Fidel. ¿Es con Fidel o sin Fidel? Es como una gente que una vez me presentó una casa de campo. Cuando fui a coger una naranja me dijo el señor que... Es sin naranja. Que era sin naranja. Sí. Don Emilio Lapallé y yo teníamos... Don Emilio Lapallé y yo teníamos... Íbamos a un programa que se llama Cincuenta Ven, Dieciocho Cincuenta. Don Emilio y yo, él iba a un programa con nosotros y después iba uno de unos muchachos que se llama Dieciocho Cincuenta. Y resulta que tenía un intercambio en una pizzería y iba Don Emilio con todas sus hijas y le dice, y le dice el pizzeros, una pizza por intercambio, no lleva refresco. Y dice, coño, me voy. Exactamente. Entonces tú llegas a Cuba y tú vas a ver a Fidel. ¿Es con Fidel o sin Fidel? ¿Es sin naranja o con naranja? ¿Con naranja o sin naranja? ¿Es sin Coca-Cola o con naranja? Exactamente. Exactamente. La naranja no va. No, sin naranja. Esto se lo puso él. ¿Qué? José, tú no le vas a hacer eso a uno que te prestó una casa. ¿Hacele qué? O a decir que te dijo que era sin naranja. Él no fue el muchacho que cuidaba. O mandado por él, José. Pero espérate un momento. Pero era una naranja. Eso tiene un contenido tan grande. Sí, hombre. Tú no tienes que decir pecador. No. Pero tú te ríes de esa tontería, ¿verdad? Sí, seguro. ¿Entonces tú te vas a molestar por un cierto naranja ahí mismo en la puerta? Pero ya te está dando la casa. Pero son detalles de la vida. Sí. Es la textura de la humanidad. Sí, sí. Con Fidel o sin Fidel. Con Fidel o sin Fidel. Es un paquete. Es un combo. ¿Tú sabes la cantidad de gente que se ha quedado sin Fidel? Y sale moleta de ahí. Yo conozco uno. Yo conozco uno. Sí, porque hay otra gente. Oye, también hay otra cosa. La visita en Fidel a veces son ahora que el otro no quiere ir. Es a las tres de la mañana. A las tres de la mañana. Esto era en la plenitud del poder. Ajá, ¿eh? En el 64. Así es. Fidel llegaba a la reunión a la... Te decía a las dos. Que vea a las dos. Y tú que hay que a las dos de la tarde. No, hay que precisar. Ya esa fe ya había que precisar. Si era de la tarde o de la noche. Sí. Porque era normal. Y después llegaba Piñero, todo subado. ¿Eh? A esa hora. Sí, a las dos. ¿Me puedo bañar a la habitación tuya en el hotel? Sí. ¿Eh? ¿Me puedo bañar? Y digo, esto es tuyo. Esto es como amigo. Báñate ahí. Y Fidel no viene. Y dice, no, porque estábamos jugando basketball a las dos de la mañana. Sí. ¿Usted la cuenta? Es un estado de loco desde hace mucho rato. Sí. Hace mucho rato de eso. Ese desorden de lo cubano, esa imprecisión del horario, esa impuntualidad. Es una cosa que llegó al paroxismo con Fidel. Que no es fidelista, es cubana. Es una naturaleza, una manera de decir que no hace daño a nadie mientras no colide con el derecho ajeno, como decía el amigo mexicano. Pero, pero óyeme, a las dos de la mañana estoy esperando a gente para que te llegue a bañarse en tu baño. Sí. Aunque sea por un rato. Es un poco. Y con tu jabón. Y con tu toalla. Para ponerse la misma ropa. Sí, para ponerse la misma ropa. Veálo de esta forma. No, sin lugar que sale en calzoncillo a la reunión. También. Porque se dan esas cosas, ¿verdad? Sí, seguro. Porque a los políticos todos les lucen. Todos les lucen. Millera se casó con Marta Hanna, ¿no? Es verdad. La teórica chilena. Y pegaba eso, rimaba. No, te lo ha presentado. Y dice, aquí la teoría, aquí la práctica. Así es que lo ha presentado. Le ha presentado. Y aquí la teoría, aquí la práctica. Él era la práctica. Sí. Ay, Dios. Ya hecho. Es un mejor partido de la premisa de que nada es útil para la humanidad se ha inventado de día. Sí, pero tú, tú estás diciendo, y te me fuiste por un lado, de que la reelección, el continuismo. José, aquí hay cosas que se han invertido. Por ejemplo, el arrastre ha invertido. El arrastre ya el presidente no arrastra. Pero los candidatos empujan. Exacto. Es un problema físico, mecánico, puramente. Jalar o empujar, ¿verdad? Pero como quiera se avanza. Hay tracción delantera y tracción trasera. Así es. Mire. Pero hay four wheels. Pero eso. Hay four wheels. Hay gente que tiene cuatro tracciones. La pregunta es que, ya estaban hablando de Cuba, y le voy a referir las inquietudes que teníamos el doctor y yo temprano por la mañana. ¿Dónde estaban en Cuba los ricos? ¿Dónde estaban los religiosos? ¿Dónde estaban los fans de los Rolling Stones? Porque, oye, yo digo, nada más, ahí se supone la radio abierta, con posibilidad del concepto que uno tiene de lo que es Cuba, de que se pudiera escuchar los últimos hits de los Rolling Stones, era una cosa que era propio del sistema abierto. Nosotros dijimos, o no pudimos decir, vamos a dejar esa conversión para José, porque yo recuerdo que nosotros íbamos a Tres Patines y a Tamacún en Radio Cadena Azul, ¿verdad? Pero también se oía cuando Trujillo a Fidel Castro por ahí. Ahora yo pregunto, ¿la santería fue que sustituyó a la Iglesia Católica allá? ¿Como tendencia natural? La santería... La religión es un recurso de lo desesperado, ¿cierto? O sea, nadie que está bien es religioso. La gente va a la religión cuando tiene angustias, nubas, vacilaciones, dificultades... Salud, dinero y amor. Exacto. Cuando le falta cuarto, le falta salud. Usted no piense en Dios, ni busca a Dios, ni nada. Si no lo tiene cualquiera de las tres cosas. Y mucho menos le tiene miedo al diablo. Sí. Ahora, cuando usted está en la angustia, usted tiene que recurrir al esoterismo. Eso no implica que sea verdad o sea mentira. No estoy metiendo yo. No estamos hablando de eso. Es un problema de cómo recurre el hombre a esas cosas. Frente a la ausencia de la religión, el cubano se refugió en la santería, que no es de ahora. ¿Por qué? Porque la iglesia católica fue la iglesia del colonialismo. Era la iglesia de la colonia española, que en la transición duró muy poco abajo. ¿Por qué? Porque llegaron los yanques. Entonces, la iglesia se quedó ahí con los españoles, que se quedaron ahí. La imbricación entre Cuba y España era tan grande que Fraga nació allá, hijo de un español colono. ¿Dónde? En Cuba. Ah, pero Fraga era el amigo de Fidel Catron. Y Fidel es hijo de un español que llegó con la tropa española. De un gallego de esos. El gallego que llegó con la tropa española, del general O'Donnell y de Serrano y de esa gente, que llegó a combatir a los mañibes. Sí. ¿Eh? Entonces, nunca tuvo la nación cubana una religión oficial. Había una religión de los españoles y otra religión de los esclavos, de los pobres, de los negros, que era la santería. Que era la santería. O sea, no ser católico. ¿Y quién llevó eso? A Haití, ¿eh? ¿Eh? ¿A Haití fue quien llevó la santería? La esclavitud. ¿De África? Claro. O sea... Entonces, no entró, espérate, no entró por Santiago de Cuba. Sí, bueno, por Santiago de Cuba se fortaleció. Porque el cónsul en Haití, que era el papá del gran novelista haitiano, ¿cómo se llama? No sé si hablaba el tío. Era el socio del papá de Fidel en el tráfico de haitianos. El papá de Fidel era el que traía a los haitianos, ¿verdad? Sí. Pero los cubanos resolvieron el problema del corte de Cañi en el 35, 36, cuando los americanos le dieron, junto con la enmienda a Playa, el precio favorable para el azúcar. Precio preferencial. Entonces, ellos le vamos a liquidar el problema de estos negros. Y le pacharon a todos los haitianos para Haití por día pacífico. El tema viene porque dice, ¿cómo es posible, decía Carlos, que una religión haya permanecido si estaba proscrita de las escuelas donde se forma la gente? ¿Cómo era posible? Espérate, que va a haber ricos que van a salir al otro día. ¿Y cómo es posible que había fanáticos del Rolling Stone? El Rolling Stone y la música y la cultura que se transmite por las hercianas no es un problema de continuidad, es un problema de los recursos técnicos de hoy. ¿Por dónde aprenden los haitianos españoles? Están rodeados de español por todas partes. Nosotros no aprendemos creol porque el creol nada más se habla allá. Pero ellos aprenden, la mayoría de los haitianos son bilingües porque escuchan a Venezuela, escuchan a Colombia, escuchan a la República Dominicana, escuchan a Cuba como una cosa normal. Así mismo pasa con la música norteamericana. ¿Quién puede impedir que los Rolling Stone entren en Cuba? Nadie lo puede impedir. ¿Tú sabes cuál es uno de los actrices más admirados que tiene el cubano? Que llenaría todas las plazas de Cuba en un momento. Juan Luis Guerra. Porque es una música que les llega a ellos a plenitud. Juan Luis ha tenido la dignidad de no prestarse a hacer juguete de esas tonterías políticas, como no lo ha hecho aquí tampoco. No. Entonces, es lo más grande que ha dado, no el país, no, el pedazo, durante toda la historia. Hay gente que añora a Luis Alberti. Bueno, eso está muy bien. Pero ningún dominicano ha llegado, ha llegado Juan Luis. Juan Luis no. Juan Luis no tiene comparación. No tiene comparación posible. Sin embargo, se ha tenido el pudor, la discreción política. De no prestarse a esa vaina de cubanes y de cosas. No, de nada. Sin embargo, está en el alma de los cubanos. ¿Eh? Está en el alma de los cubanos. ¿Pero Celia Cruz está en el alma de los cubanos? Exactamente. Bueno, pero ella nació en el alma de los cubanos. Ella fue el alma de los cubanos. Ella llegó al alma de los cubanos. Celia era el alma, pero sería la santería. Celia no era católica. No, era santería. No, era santera. Ahora bien, ¿qué pasó con la religión católica? La religión católica se ligó al pueblo cubano ahora, en la dictadura del Fidel, porque se convirtió en el refugio de mucha gente que... No salió. No salió, se quedó allá, pero necesitaba un amparo frente a una libreta que no daba para comer. A la angustia de las necesidades. Y la iglesia, de alguna manera, se comportó bien con esa situación. Y no enfrentó el régimen. No enfrentó. ¿Lo enfrentó? Sí, fue el amparo de mucha gente. Pero el amparo como protección, y el régimen lo dejaba tranquilo. Ese fue su papel. Ese fue su papel. Ese fue su papel, y por eso hoy tiene más raíces que nunca en la historia cubana. Y tú me estás diciendo, entonces, que lo que hizo la iglesia en Cuba fue lo que hizo Rayleigh Panalaqui. Lo que pasa es que lo de Rayleigh Panala fue en el último inning. Sí, en el último inning. Sí. Lo de la iglesia tiene más años. La iglesia tiene muchos años. Lo del mismo principio. Desde el principio, porque representaba la oligarquía española en Cuba. Ahí comenzó a enfrentar a Fidel desde el primer momento. Fidel fue formado en el colegio de Belén, de los jesuitas en Cuba, donde se formaba la élite. Pero era Fidel que atrae esa misma formación. Y ahí salen todos los líderes discrepantes en el mundo. Cuña del mismo palo. ¿O de dónde sale? Pero él la procribe. ¿De dónde sale el pensamiento? ¿A quién? A la iglesia católica. Fidel procribe, pero... ¿Las iglesias parecían unos cementerios en Cuba? Bueno. Durante un largo rato, pero luego se convirtieron en un refugio, en un amparo. Ah, porque yo veía que parecían unos cementerios. Pero se convirtieron... Una gente me dijo, mira, ahí tuvo Arnais. Yo no sabía que Arnais tuvo en Cuba. Arnais salió en el Covadonga. Arnais salió en aquel barco que cogió Fidel y llenó de cur y de monjas. Ahí salió Arnais. De España, ¿eh? De España lo despachó y de España lo remontaron para acá. Lo repartían. Y aquí desarrolló su carrera. Ah. Pero el caso de la iglesia dominicana es todo lo contrario. La iglesia dominicana fue la iglesia de Trujillo. Y se enriqueció brutalmente con Trujillo. Que le entregó en cada barrio que hacía y después va la que lo continuó una iglesia. Y una escuela. Ese colegio, eso que la... Yo que es en toda la Universidad Católica Santo Domingo, sobre el colegio de señorita de las monjas de Adrián, Michigan, en un terreno que le regaló... Y eso no era la canadiense que estaban ahí. De Michigan de Estados Unidos. La monja americana del colegio de Santo Domingo, que hoy era la Universidad Católica. Exactamente. Esto fue una propiedad que le entregó Trujillo con los edificios construidos a un colegio de monjas para que le educara a su hija. Y ahí está. El día que murió, él llevó sus nietas. Él las llevó en su carro por la mañana a ese colegio. ¿El día que murió quién? Trujillo. El 30 de mayo por la mañana. Ah, él llevó sus hijas. Él fue porque era un buen abuelo. Sí, sí. Él era una personalidad... Sí, sí. Una personalidad rota, ¿verdad? Sí, sí. En su casa era el mejor papá. Y llevó sus nietas al colegio. Tan añuñador como sus hijos, que dañó a los hijos, no sirvieron para nada. Sí, los daños no sirvieron para nada ninguno. No los educó, sino que los apoyó solamente. Entonces, tenemos que... Tú entiendes que lo que está pasando no es más que un reducto de lo que hemos cultivado. Sin embargo, ahora como que se han unido todos esos problemas en esta campaña, en que se han unido los dos, las tres boletas. Las tres boletas no es un problema de unión, sino un problema de disolución. Ah, sí, al revés. Sí, exacto. Es un problema de redefinición de liderazgo. Aquí hay dos partidos hoy. Leónel y Danilo, esos son los dos partidos. Eso es lo que hay aquí. Lo que implica programas, lo que implica... Gente que está pensando en eso. Definición de gobierno. Son dos maneras de gobernar. El reto se diluyó en la politiquería barata. Todo eso que le contó al PRD tanto tiempo, definir un espacio frente a un balaguer que lo dominaba todo. Lo dominaba por su larga experiencia, por su cultura, por una serie de atributos que tenía. Eso al PRD le dio mucho encontrar su lugar en el espacio. Eso que está diciendo José Israel Cuello va a tener una incidencia importante en la vida nacional después de los resultados electorales. Yo no quiero entrar en detalles porque no le quiero dañar a mi amigo Danilo Medina su próxima gestión. Pero necesariamente, no solamente el estilo, sino la estructura del equipo gobernante tiene que ser revisada. Porque tú no puedes ya, y siempre ha sido así, los segundos gobiernos de los países donde no hay reelección, aunque José crea que van a intentar romper el candado, yo creo que no. Yo creo que este es el último periodo de gobierno de Danilo. Y en un segundo periodo, tú tienes algunas cosas que puedes hacer porque no tienen que estar pensando en quedarte. Esa es mi esperanza, pero eso va a incidir hasta en este programa, porque tú tienes que tener otro discurso. Yo, por ejemplo, no sé qué va a hacer Leónel Fernández después del 16. Cuando gane Danilo, ¿qué va a hacer? Prepararse para el 20, porque lo que está diciendo José es así. ¿Van a invertir su papel? ¿Se va Danilo para la oposición y Leónel va para el gobierno en el 20? Yo no sé, porque ahí está el tiempo. Bueno, Leónel en algún momento mencionó al presidente del PRI, lo mencionó. Seremos gobierno tantos años como el PRI. Ahora, el PRI tenía un detalle muy característico. Se elegía el partido, pero no se elegía el presidente. Se amplió el periodo a seis años, pero no había reelección. Entonces, en esas condiciones, Leónel tiene que entender que su papel es el de Felipe González. José, ¿y no se puede implementar el que tú seas jefe sin estar en la presidencia? Lo que se ha implementado en México es que usted es jefe el día que lo designan. Pero deja de serlo el día que se va. Pero deja de serlo el día que usted designa a su sucesor, que le garantiza la tranquilidad del piso. Tú no sabes, a veces tú tienes que decir que Salina está vivo, Fox está vivo. Tú no sabes si está vivo. El problema es que Felipe está vivo y Carter está vivo. ¿Por qué emerge Fox? ¿Por qué emerge Fox? ¿Por qué sale? No sé. ¿Por qué? Porque viene de otro partido. Ah, cuando salió. Ah, cuando viene de otro partido. Porque el PRI se agotó después de tantos años y dio un matiz que rompió el juego, que es el matiz neoliberal, para decirlo con la palabra justa, de Salina de Gortari y la privatización. Oye, el neoliberalismo y el tiro al candidato enterraron a Colosio. Fueron dos elementos que cerraron ese partido. ¿Te acuerdas del tiro? Sí, sí, a Colosio. A Colosio. Claro. Esas fueron las dos cosas que enterraron a Colosio. Y después el gobierno de Salinas. Fue bajo el gobierno de Salinas que eso pasó. Fue un proceso. Fue un proceso. Pero las dos cosas. Las dos cosas. Lo que yo no estoy claro es, no es realmente... Yo he vivido demasiado bonito, mira. Yo estaba en Guadalajara, en una feria del libro. Cenando con un librero mexicano. Ya he estado aquí en el país más de una vez. Un editor, además. Y en esas conversaciones un poco protocolares siempre se habla de la piña, de la guayaba, de la fruta, de la cosa y de la política. Y a mí se me ocurrió preguntarle a ese señor, ¿y cuál es el matiz que va a cambiar Colosio? Que ya era el candidato y ya estaba en la calle. ¿Cuál es el matiz que va a cambiar Colosio en la vida política mexicana? Colosio vivo. Colosio vivo en campaña. Ajá. El hombre se pone colorado, se pone fuerte. Sí. Dice Luis, donaldo Colosio nunca será presidente de México. No juegue, estando vivo lo dijo. A la semana yo estaba aquí, mataron a Colosio. Se pueden precisar las fechas. Y se puede precisar el personaje. Porque el candidato del PRI a quien le tocó perder las elecciones. Fue ese librero. Hermano de él. Ah, entonces él sabía de eso. Exactamente. Él sabía de eso. Tú tuviste ese privilegio. Este es un privilegio que le da la vida a uno. Sí. Eso no estaba en la lista. Eso no lo había planeado más nunca. Una feria del libro. Un editor hermano de un político. Sí, pero un hombre muy poderoso. Él. Sí, a mí me pasó en Paraguay lo mismo. De manera que eso era una conspiración hija de que Salina de Gortari, que es del BOA de la Universidad de Harvard, estaba gobernando de una manera que no le convenía a los intereses estatizantes a ultranzas del PRI. Bien. Esa línea que le entrega, le entrega la telefónica al amigo de aquí. Sí. A Carlos. Ya. Eso. Un problema. Bien. Eso no. Eso no está en la lista. Eso no está en el análisis. Eso no está en la lista.